para preparar esta salsa necesitamos de 10 jitomates preferentemente que estén maduros pero firmes y los necesitamos ya lavados vamos a tomar cada pieza y vamos a partir por la mitad de esta forma enseguida en un recipiente vamos a hacer un poco de presión así para sacarle la mayor parte del jugo a este jitomate y también que se vayan por ahí las semillas no tiene que ser especial énfasis en sacarle todo el contenido así con nuestra mano con eso será suficiente y esto lo vamos a ir reservando esto es todo lo que le retire a mis jitomates esto no lo voy a necesitar si quisieran aprovecharlo a lo mejor pudieran colocarlo en su tierra de las macetas para nutrirla pero en realidad esto ya no lo necesitamos y así es como nos quedan los jitomates vamos a pasar estos jitomates a nuestro procesador de alimentos o bien al vaso de la licuadora si es en el vaso de la licuadora procuren que esté todavía en trozos más pequeños para que no le cueste tanto trabajo y vamos a licuar o a procesar a pulsaciones porque no queremos que quede totalmente hecho puré sino que quede como martajado así con esta consistencia nos tendría que quedar el jitomate que acabamos de procesar lo vamos a apartar un momento y vamos enseguida a preparar el resto de nuestros ingredientes tengo aquí un chile jalapeño te recomiendo que sea jalapeño y no serrano porque la idea es que sea una salsa botanera entonces no tiene que quedar muy picante únicamente le queremos dar sabor entonces el jalapeño es un poco más suave vamos a quitarle las puntas bueno mejor dicho esta parte cita nada más vamos a partir por mitad y le vamos a quitar la parte central las semillas y estas venitas enseguida voy a partir en pedazos más delgados y más pequeños de esta manera porque también lo vamos a poner en el procesador de alimentos o en la licuadora pero no queremos que queden muy enteros le estamos ayudando un poquito y no porque no pueda la licuadora o el procesador sino porque si lo dejamos así entero en el momento en el que ya termine de martajar en trozos muy pequeñitos ya todo el resto de los ingredientes se van a hacer puré y no queremos eso vamos a hacer lo mismo con un trozo de cebolla en mi caso voy a usar cebolla morada porque quiero este aporte de color pero la cebolla blanca también te funciona y voy a partir en trozos pues en realidad burdos pero sí procurando que queden pequeños dos dientes de ajo pelados también los voy a partir en trozos más pequeños un chile poblano este que tengo aquí ya está un poco viejito pero me va a servir perfecto para este propósito voy a hacer lo mismo a quitar la parte de las venas y las semillas voy a trocear alrededor de media taza de cilantro ya lavado y desinfectado también lo troceamos todos los ingredientes que acabamos de preparar los vamos a integrar al jitomate que ya teníamos un poquito martajado en el procesador de alimentos allí mismo vamos a agregar una cucharadita de comino en polvo sal al gusto pero yo voy a empezar con media cucharadita y ya si le hace falta le voy a agregar un poco más y media cucharadita de azúcar y vamos a continuar procesando también a pulsaciones en la licuadora de igual forma licuando de a poquito para que no quede totalmente integrado necesitamos que se alcancen a percibir un poco los ingredientes agregamos el jugo de medio limón revolvemos y vamos a probar para ver si ya quedó bien de sal y si le hace falta le vamos a agregar en mi caso por ejemplo si le voy a agregar un poco más de sal y voy a revolver esta es la clásica salsita que te dan cuando vas a comprar un pollito asado por ejemplo en algunas carnes asadas botanera que te dan al inicio en los restaurantes se acompaña con totopos o tostadas fresquecita muy fácil de hacer y rendidora sobre todo con esta cantidad de ingredientes me alcanzó para un poco más de un litro de salsa para que te des una idea y le calcules si vas a hacer nada más para tu familia o para una reunión familiar una vez en el refrigerador bien tapada herméticamente te aguanta hasta 5 días y esta salsa se puede usar también para hacer negocio bien envasadita es una de las más pedidas si la quisieras hacer un poco más picante pudieras poner a cocer algunos chiles de árbol probablemente chile serrano licuar y agregar pero para mí así está perfecta el jalapeño le da ese puntito de picante necesario para considerarse botanera pero que no te sea tan abrumadora en el paladar y bueno espero que te haya gustado esta receta que te animes a prepararla antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho a que actives dos veces la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que tengamos una receta nueva ahora sí por mi parte ha sido todo como siempre muchísimas gracias por haberme acompañado y no me resta más que invitarte a que nos veamos en el próximo vídeo hasta luego